Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. El tren de cercanías surge como una alternativa para mejorar la movilidad en el área metropolitana de Cali. Para ello busca aprovechar 64.3 kilómetros de red férrea que actualmente une a varios municipios. Por esto el gobierno de Francia anunció el apoyo con más recursos. Ese es un proyecto que tenemos conjuntamente con Francia, con el gobierno francés, y es poder hacer los diseños del tren de cercanías. Ya se tiene organizado el tema y ya tenemos que comenzar a principios del año próximo. Ya estamos organizando porque ellos van a dar un recurso. La gobernación del Valle otro recurso y la alcaldía otro recurso para tener ya el estudio de prefactibilidad del tren de cercanías de nuestro departamento. Absolutamente, ya hemos apoyado el proyecto de Corredor Verde a través de la parte ambiental con un subsidio de más de un millón de euros. Y ahora estamos apoyando a través de otro subsidio más o menos del mismo monto la realización de los estudios para el futuro Tren Trump con una empresa francesa líder en esta materia que es Sistra. Entonces, creemos que con eso se van a poner una base muy sólida para definir el futuro proyecto. La financiación la haría la Embajada Francesa para los estudios y definición del proyecto articulado con los sistemas ya implementados en estas ciudades. Estudios de diseño, de concesión, de factibilidad del proyecto y cómo se tiene que hacer. Ellos hicieron, por ejemplo, el estudio ahora del Metro de Bogotá también y bueno, tienen una experiencia muy grande para decir cuál es el mejor tipo de proyecto que se puede implementar tomando en cuenta todos los factores. El gobierno departamental trabaja conjuntamente con el gobierno francés para que a principios del próximo año se pueda adelantar la ejecución del proyecto. ¡Gracias!